A través de los años, las diferentes civilizaciones han buscado la manera de inmortalizarse a través del arte, la pintura, la escultura o la escritura, ya que son estas demostraciones las que permiten ver cómo era su vida, cuál era su cultura y cómo su economía. Partiendo de esta situación, se evidencia que en el municipio de Guabatá no hay un registro histórico que permita demostrar cómo se establecieron estas generaciones dentro de la cultura. Por esta razón, se desarrolla un proceso y un trabajo que nos permite evidenciar cómo se ha deteriorado el cultivo de la guayaba en la región, cuáles fueron sus factores históricos, factores naturales y sociales que influyeron en esta pérdida. Hoy en día, el municipio de Guabatá busca otras maneras de cultivar, otras formas de producción para lograr llegar al punto en el que estaba anteriormente. Gracias.